En el partido del tren que lanzaste la semana pasada, ¿sentiste frustración al ver tu apertura de calidad y que no se pudo ganar ese encuentro que les quitaron? Me sentí mal, sí, pero son cosas que uno no puede controlar, son cosas que pasan en el juego. ¿Has expresado públicamente que quieres lanzar la República Dominicana? No tanto que he expresado eso, dije que me gustaría. ¿Te gustaría? Estoy listo para cualquier equipo, si me tocó el Dominicano, bienvenido a Sefra. No me programo para el equipo, ni pido tampoco el equipo, no me gusta. Si lo llegaras a enfrentar, ¿no sentís que podrías tener sentimientos encontrados o más presión de la que podrías tener? No, porque es el mismo béisbol, un poquito más de experiencia tienen ellos o lo que sea, pero es el mismo béisbol, lo que hay que tratar de tirar detrás y atacarlo en la zona detrás. ¿Qué debe hacer Nicaragua para tratar de sorprender en esta Serie del Caribe? Las pequeñas cosas, lo que uno pueda controlar. Un turno a la vez, un picheo a la vez, un rolling a la vez, tratar de hacer las pequeñas cosas. No da brei a los otros equipos. Luis Ramírez, en el Montículo, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que va a tratar de implementar? Tirar detrás. Lo único que puedo controlar es tratar de tirar detrás y lo otro que pase, ya tengo nueve personas cubriéndome ahí, ocho personas cubriéndome ahí, ya. Después de ahí, lo único que puedo controlar es tirar detrás. Una característica que has enseñado desde que has venido a Nicaragua, que sos un pitcher que puede lanzar séptima o octava entrada. ¿Cómo ha logrado Luis Ramírez ese éxito ahora que casi no se ve? Trabajo constante, mi hermano, diría yo. Trabajar detrás. Trabajar cuando los otros descansen. Buscar la manera de hacer las cosas para superarse. Gracias, Luis.